¿Qué es la visita de la cúpula militar? ¿Qué es la visita de la cúpula militar? Si las investigaciones están avanzando con severidad, es necesario señalar que en muchas de ellas se ve la mano criminal del narcotráfico. Porque se trata de retaliaciones entre bandidos, o porque la causa es el ajuste de cuentas, o porque se matan entre ellos para quedarse con las rutas, los insumos o el producto final, o porque las bandas de microtraficantes llenan de sangre y dolor las calles de los municipios de Colombia y el sector rural de la patria. En fin, el telón de fondo es el sucio y delincuencial negocio de las drogas ilícitas. ¿Qué nos ha traído hasta este punto? Nadie puede negar, nadie, que las políticas que se aplicaron hasta el 2013 lograron una reducción de los cultivos ilícitos de 151.000 hectáreas a 48.000. Es decir, que una de las materias primas para la producción de coca disminuyó ostensiblemente. En este aspecto se estaba aplicando una política exitosa, no una política fracasada. Y nadie puede negar, nadie, que en el 2013 se cambió esa política exitosa. Nadie puede negar, nadie, que el cambio de esa política exitosa dio lugar a un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, los cuales llegaron a 177.000 en 2017, que fueron las hectáreas que encontró el gobierno del presidente Duque. ¿En qué consistió el cambio de la política? En primer lugar, se suspendió las personas aéreas. En segundo lugar, se estructuró un discurso justificativo de la siembra de cultivos ilícitos. En tercer lugar, se pusieron en marcha incentivos perversos que elevaron la siembra de cultivos ilícitos, los no cultivos de uso ilícitos, con la lectura de que más coca significaría más beneficios para los sembradores, después de la firma de los acuerdos con las FARC. El presidente Duque enfrentó el desafío desde el primer día, y gracias a la tarea abnegada de la fuerza pública, ese crecimiento se frenó en el 2018, y en el 2019 empezó la disminución de las hectáreas de cultivos ilícitos. La violencia y el crimen que se presenta en las zonas donde hay concentración de cultivos ilícitos se debe al tráfico criminal de la coca. ¿Qué tenemos que hacer? Combatir todos los elementos de la cadena criminal, claro está, y en lo que tiene que ver con las áreas cultivadas, utilizar todas las herramientas, óigase bien, todas, para acabar con los cultivos ilícitos y utilizarlas todas para acabarlos rápidamente. Un día de demora significa más muertes, más contaminación de los ríos, más deforestación, más destrucción de la biodiversidad, más corrupción, más atentados contra los derechos humanos, más masacres y asesinatos de líderes sociales. Por eso es indispensable reiniciar la aspersión aérea, que permite erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias, es más segura y más económica, además de que ya se probó su eficiencia y seguridad. Por eso es indispensable seguir erradicando forzadamente. Por eso es bueno erradicar voluntariamente donde exista la disposición. Por eso es fundamental sustituir cultivos ilícitos por cultivos lícitos, con visión de mercado, de empresa y de rentabilidad. Por eso es prioritario erradicar para sustituir y crear condiciones para que haya inversión. Y hay que aumentar naturalmente la interdicción, la lucha contra el lavado de activos y el desvío de precursores químicos y avanzar mucho en la prevención del consumo. En este momento es una prioridad superar todos los obstáculos que existan para reiniciar la aspersión y avanzar en la erradicación. Es un asunto de seguridad nacional para salvar vidas de colombianos. Se necesita, claro, cumplir con lo establecido por la Corte Constitucional. Pero también se necesita crear conciencia nacional acerca de que erradicar rápidamente es un paso insustituible para crear condiciones de paz, progreso y desarrollo social. Y rechazar la politiquería con la muerte. Muchos, como Petro, de los que salen hoy a señalar de manera calumniosa a la fuerza pública y al gobierno cuando hay una masacre, son los que defienden las políticas que generaron el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, que financian a los asesinos de líderes sociales y a los masacradores y son los mismos que se oponen a los mecanismos más eficientes para acabar con los cultivos ilícitos. Y son los mismos como Robledo, que quieren acabar con la cooperación con los Estados Unidos. para fortalecer nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico, con el cuento mentiroso de que la presencia de soldados que cooperan es ilegal. Y son los mismos que día a día atacan a la fuerza pública, que luchan contra esos criminales para deslegitimarla. Para prevenir la violencia y salvar vidas, es urgente acabar con los cultivos ilícitos, de los que apoyan las políticas que elevaron el número de hectáreas de cultivos ilícitos y se oponen a los métodos más eficaces para erradicar. Deslegitiman a la fuerza pública, la calumnian y quieren obstaculizar la cooperación de los Estados Unidos en la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas. Sí a la unidad contra la violencia y el narcotráfico. No a la politiquería con la muerte. Sí a la cooperación internacional para fortalecer las capacidades de lucha contra el narcotráfico. No a las políticas que aumentaron los cultivos ilícitos. No a los obstáculos para acabar los cultivos ilícitos que transformados en coca financian masacres y asesinatos de líderes sociales. Sí a la erradicación para sustituir y crear condiciones para la inversión y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros campesinos. Sí a la prevención y protección de nuestros jóvenes para que no caigan en las ganas del consumo. Esta es la declaración de alcance nacional que quería hacer en esta materia. Y ahora procederemos a darle lectura a las conclusiones del Consejo de Seguridad y a los compromisos que adquirimos. En el marco del Consejo de Seguridad se tomaron las siguientes decisiones orientadas a fortalecer la seguridad de la región. Primero, para enfrentar las amenazas regionales, se realizará un Consejo de Seguridad Regional para diseñar políticas y acciones que permitan atacar los fenómenos criminales en los departamentos de Bolívar, Santander y Sucre, como también para revisar el fortalecimiento de las capacidades estatales contra el crimen. Segundo, la Infantería de Marina y la Policía Nacional tienen el compromiso de seguir afectando a la estructura narcotraficante héroe del Caribe del Clan del Golfo al mando de alias El Extranjero. Invitamos a la comunidad a brindar información que contribuya con la captura de estos criminales que están generando violencia en el territorio. Tercero, para lograr este objetivo, se organizará por parte de las fuerzas militares una fuerza de tarea para los Montes de María. Es muy importante, queridos comunicadores, que subrayen esto en la información, si a ustedes les parece bien. Para lograr este objetivo, se organizará por parte de las fuerzas militares una fuerza de tarea para los Montes de María. Asimismo, se instalará el puesto de mando del Batallón de Infantería Número 13 en el municipio del Carmen de Bolívar, bajo la supervisión del señor Mayor General Ricardo Perico Pinto, comandante de la Infantería de Marina. También llegará al municipio el Grupo de Comandos Urbanos de Fuerzas Especiales Navales. Quiero leer otra vez este tercer punto, porque tiene que ver específicamente con el municipio y con la región. Se organizará por parte de las fuerzas militares una fuerza de tarea para los Montes de María. Asimismo, se instalará el puesto de mando del Batallón de Infantería Número 13 en el municipio del Carmen de Bolívar, bajo la supervisión del señor Mayor General Ricardo Perico Pinto, comandante de la Infantería de Marina. También llegará al municipio el Grupo de Comandos Urbanos de Fuerzas Especiales Navales. Cuarto, igualmente, se incrementará el pie de fuerza de la Brigada de Infantería de Marina Número 1 en 70 hombres. Le doy lectura nuevamente. Se incrementará el pie de fuerza de la Brigada de Infantería de Marina Número 1 en 70 hombres. Quinto, aunado a lo anterior, la Policía Nacional instalará un comando situacional liderado por el comandante del Departamento de Policía de Bolívar y supervisado por el comandante de la Región Número 8 de Policía, con el fin de realizar intervenciones operacionales y preventivas para disuadir el fenómeno criminal que afecta al municipio del Carmen de Bolívar. Antes de continuar, yo quiero subrayar ante los comunicadores estos tres puntos. Primero, Fuerza de Tarea para Morte de Marina. Segundo, puesto de mando del patallón de Infantería Número 13 en el municipio del Carmen de Bolívar. Tercero, Grupo de Comandos Urbanos de Fuerzas Especiales Navales. Cuarto, incremento del pie de fuerza de la Brigada de Infantería de Marina Número 1 en 70 hombres. Quinto, instalación del comando situacional de la Policía Nacional liderada por el comandante del Departamento de Policía de Bolívar. Sexto punto de las conclusiones. En los próximos días, la Policía Nacional informará los resultados de las investigaciones sobre los hechos relacionados con la masacre sucedida en el Carmen de Bolívar. Primero, este caso no quedará en la impunidad y se está avanzando con toda severidad en las investigaciones que conduzcan a las decisiones correspondientes de acuerdo con la competencia de cada una de las instituciones que participan en este esfuerzo articulado. Séptimo, igualmente, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, ejecutarán operaciones contundentes contra las estructuras delincuenciales y sus rentas criminales derivadas del microtráfico en el municipio del Carmen de Bolívar. Naturalmente, el resultado de esas operaciones se dará a conocer oportunamente a la comunidad. Para prevenir el consumo de drogas en niños y niñas, adolescentes y jóvenes, la Policía Antinarcóticos enviará un equipo de prevención para asesorar a la Alcaldía del Carmen de Bolívar en la formulación de estrategias y planes educativos y pedagógicos. Como complemento a las operaciones y las acciones de seguridad, el INPEC realizará el traslado de peligrosos delincuentes a cárceles de máxima seguridad a nivel nacional para neutralizar las actividades criminales de integrantes del Clan del Golfo, entre ellos el bandido alias Gavilán, recientemente capturado en esta región. Estas son entonces las conclusiones, como ustedes ven, muy concretas, específicas del Consejo de Seguridad que acaba de terminar y, por supuesto, todas ellas se traducen en el compromiso, en lo que le corresponda, que adquiere el Gobierno Nacional con este municipio y con el departamento, señor gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.